Es lo que han anunciado. También tendremos que ver la celeridad con la que cada país europeo le concede esos préstamos. Por ahora se emplazan para el viernes para poner negro sobre blanco. Silvia Fernanda de Bobadilla, cuéntanos. Y según las autoridades estadounidenses, se tardarán al menos tres meses en conseguir una solución definitiva al problema de la mancha de petróleo. El primer ministro griego ha informado esta mañana a su país de los recortes necesarios para reflotar la economía. Un plan que requiere sacrificios, ha dicho Papandreou, para no sufrir una catástrofe. Gracias, Alex. De Grecia nos vamos a Reino Unido, donde están en la recta final de la campaña electoral, con tres candidatos luchando por cada voto. A sólo cuatro días de las elecciones vamos con nuestra corresponsal Ana Vosk. Ana, se da por segura. Sobre los datos del paro de abril que conocíamos ayer de forma extraoficial, ha hablado hoy el vicepresidente Chávez. Dice que si el martes se confirma ese descenso en 24.000 personas, marcará el camino de la recuperación del empleo. Unos brotes verdes que, según Javier Arenas, del Partido Popular, sólo ve el gobierno. Precisamente tres presuntos miembros de ETA se sentarán mañana en el banquillo de la Audiencia Nacional. Pues seguimos en ese país porque al menos cinco personas han muerto por lluvias torrenciales en el estado de Tennessee. Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados internos. Sólo le supera Sudán. Son millones de personas con historias de desesperación y de desarraigo. La Sabana Santa de Turín, uno de los iconos de la Iglesia más venerados y polémicos, ha recibido hoy como visitante al Papa Benedicto XVI. Su viaje ha coincidido con el cierre de uno de los temas más espinosos sobre presuntos abusos, el de la Congregación de los Legionarios de Cristo. Los numerosos casos de abusos sexuales en la Iglesia han reabierto el debate sobre el celibato y la abstinencia de los curas. La jerarquía católica desmiente ese vínculo. Lo desmiente y sigue defendiendo el celibato como un símbolo de entrega. Sin embargo, muchos colectivos piden desde hace décadas que se abra la puerta a los curas casados. Varias asociaciones de mujeres han pedido que se investigue un bar de copas de Navas del Rey en Madrid. Una primavera que nos está dejando jornadas de sol y lluvia y temperaturas cambiantes en buena parte del país. Y parece en la derroque que hasta hace bien poco las mujeres en España parían en casa con la ayuda de comadronas o parteras. Y aunque ahora vuelve la opción de parir en casa, casi todas las mujeres prefieren hacerlo, dar a luz en un hospital. Treinta restaurantes de Madrid se han querido unir a las celebraciones del 2 de mayo reinterpretando los platos de ese 1808. Desde los destinados a las clases más afrancesadas de aquella época a los que siempre han formado parte del pueblo. Cáceres se ha llenado de arte este fin de semana con Foro Sur, una muestra que deja imágenes como esta. Pues otro punto de encuentro será a partir de hoy la llamada Terraza de los Reyes de España. La ha inaugurado en Jerusalén la ministra de Cultura, ubicada en el centro cultural más importante de la ciudad. Albergará actividades abiertas al público en primavera y en verano. Pues nosotros nos vamos con imágenes de los magníficos caballos que se van a poder ver en Jerez esta semana. Siguen informados en el canal 24 horas, Radio Nacional de España y como no en internet en rtv.es. Y en todas las ediciones de los telediarios de la 1. Buena semana y buena noche. Buena semana.